... Mercedes Cosgalla es el nombre de nuestra candidata a cambio de look de hoy... ...nácida en Santibáñez de la Peña, trabaja de cocinera en la capital Palentina... ...hoy quiere cambiar de imagen, reconoce que no tiene tiempo para ella misma... ...sin embargo, hoy es su día, la conocemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Mucha ilusión este cambio de look. Mucha, mucha, mucha. Van ayudar también mis compañeras a cambiarme el día. Muchas veces nos centramos en el trabajo y no tenemos tiempo ni para nosotras mismas. Sí, es que es la mayoría de días, es que es trabajo... Hola, buenos días. ¿Qué nos recomienda? Pues a ver, dentro de cafés, puedes preparar un cappuccino, un latte de maquiatón... ...un café de casa, un café de bombón... ...un café de bombón... ...es que hay bastante variedad. Yo prefiero un café de bombón. Y yo un especial. Muy bien. Gracias. Bueno, pues lo que decíamos, muchas veces no tenemos tiempo ni para nosotras mismas... ...y que de vez en cuando hay que romper con la rutina y decir, este es mi día. Claro que sí, es que es lo primordial, de verdad, porque yo era trabajo-casa, casa-trabajo... ...y estaba agobiada, estaba un poquito agobiada, verdad, sí. Y vamos a cambiar hoy de look, ¿qué le apetecería? No sé, una cosa bonita. Confío en vosotros y que me hagan lo que quieran. Sí, sí, lo que quieran, me da igual. Hermanos de profesionales. Sí, señora. Lo que ellos estimen oportuno y lo que más lo favorezca. Lo que ellos quieran. Sus hijos han animado muchísimo a que se haga este cambio. Los tengo fuera, los tengo en Galicia. Y entonces mi hijo le ha hecho una alusión muy grande. Mi hija me dijo que estaba loca. Le dije, yo voy a ir porque me apetece y porque... Es que fue una cosa... A ver, es que yo dije, digo... Lo vi en la televisión y dije, yo tengo que hacer esto. Es que me gusta mucho esto. Me gusta que me cambien, que me lo hagan. O sea, yo no me lo hago yo, pero... Gracias. Pero que me lo hagan me gusta mucho. Es que me gusta. Vamos a tomar el café y a ir charlando. Su hijo que además le gusta y mucho el mundo de la moda. Mucho, mucho. Es que mi hijo acaba de hacer diseño. Y le encanta. Le encanta. Es, vamos, es un shibarita de la ropa. Le encanta. Él los cambios... Me peina él muchas veces cuando viene. Ajá. Sí, porque le gusta mucho que me haga un tupé, que si esto, que... Le encanta. Y entonces es... Es que es de la moda. Él es de la moda. Él trabaja en ropa también. ¿Y para el grupo Inditex en Galicia? Sí, en Zara. Sí, sí, sí. Bueno, seguro que cuando la vea por televisión le va a hacer una ilusión enorme. Fue el primero que me dijo, mamá, por favor, dime cuándo sales. Digo, es que lo tengo que preguntar, que es que no lo sé. Y dice, que sí, que sí, que te quiero ver, que... Bueno, esta mañana ya me ha llamado por teléfono, mamá, tú tranquila. Yo que sí, hombre, que estoy tranquila. Pero le ha hecho muchísima ilusión. Muchísima. Nacida en la montaña Palentina, en Santibáñez de la Peña. Santibáñez de la Peña. Se fue a vivir a Galicia varios años. Sí, me casé en Galicia y mis hijos son gallegos. Y me casé en Galicia y lo que hace es que me quedé viuda, muy joven, con 39 años. Y me quedé en Galicia pues hasta hace ocho años que vine a vivir a Palencia. Y trabaja en la capital, Palentina, de cocinera. De cocinera en Don Jamón. Ajá. Sí, ¿eh? Y, bueno, pues es un trabajo que es verdad, que absorbe mucho. Sí. Han venido fechas como de mucho trabajo. Sí, con las ferias. Llevamos... O sea, ahora estamos más relajadas. Llevamos una semanita más relajadas. Pero la verdad que tengo unos compañeros muy buenos, la verdad. Y compañeras muy buenas en cocina conmigo. Y, vamos, que me han animado también ellas. Me han cambiado el día. O sea, yo mi día era mañana. Mi día libre. Mi compañera. Que sí que te cambio el día. O sea, no he tenido ningún problema con ellas. Me han animado. Después nos dicen la experiencia. Queremos ir nosotras. O sea, que ha sido todo, la verdad, que muy bonito. Con ganas de disfrutar, Mercedes. Sí, muchas. Bueno, pues nos tomamos un café, nos relajamos, charlamos un poco y nos vamos a la peluquería. De acuerdo. Vale, encantado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, podemos empezar con Mercedes, que tiene pelo abundante, ¿verdad? Y un rizo natural suyo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a aprovechar mucho más este rizo porque así ya llega el momento que se amontona la largura, la cantidad y todo, ¿verdad? y ella me decía, bueno, me resulta cómodo para coleta, porque la es útil, pero claro, estamos sin forma y sin estilo. Entonces, bueno, vamos a empezar por el color, damos un poco de color para simular alguna cana que hay por ahí, ¿no? Y algún toque de brillo, de claridad, porque luego vamos a cortar un buen trocillo, como decía, por aquí, vamos a hacer una nuca bonita, aprovechando el rizo para que luego resulte muy cómodo, pero que vamos a quitar bastante pelo. Así que vamos a empezar por el color, damos el color, el brillo aquí, y luego ya nos deshacemos de todo esto. ¿Vale, Mercedes? Vale. El Merche tiene muy buen pelo, tiene muy buena cantidad, es de, le tiene muy sano, de buena calidad. Entonces, lo que he hecho ha sido poner un champú, bueno, pues que nos cuide un poco más el color que le hemos puesto, que le aporte brillo, con la mascarilla también un aporte especial de brillo que nunca está mal, pero vamos, ella la verdad es que tiene un pelo de buena calidad, se le cuida, la he preguntado, no te tiñes a menudo tampoco, muy a menudo. Bueno, pues que se lo cuida y eso, pues sí que es verdad, que se refleja un poco en el pelo, más, bueno, pues que quien nace con buen pelo, ¿verdad? Sí, es verdad. Pues eso, un poco que lo cuide, pues da muy buen resultado. Bueno, tendría que cuidarlo un poquito más, pienso, ¿eh? Un poco más, nunca suficiente. Nunca suficiente, yo también pienso que no, porque la cocina también me machaca mucho, ¿eh? El pelo. Ya, claro. Y el estar todo el día recogido, ¿sabes? Lo tengo todo el día encerrado, el pelo me sube bastante. Ajá, bueno, la verdad es que lo tienes muy bien, ¿eh? No, 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 no. Bueno, pues tenemos el color arreglado, como decíamos, hemos dado el fondo para tapar algunas canas que había por ahí. Y hemos dado por aquí delante bastante más claro para darle mucha más luz a la cara, que le va a venir muy bien. Bien, ahora cuando cortemos ya se verá un poco más para qué queríamos esta realidad aquí. Y vamos a cortar, vamos a quitar, como habíamos dicho, una melena cortita, con mucha forma, de aquí de nunca. Y por aquí su rizo, como es un rizo natural que está muy bien. Tenemos que contar con él para cada día, ¿verdad? Así que vamos allá. ¡Gracias! 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 Bueno, pues como habíamos dicho, hemos quitado muchísimo pelo. Sobre todo queríamos, lo que decíamos, aprovechar su rizo, pero a la vez que sea muy cómodo. Entonces hemos dado muchísima forma aquí detrás, para que tenga un pelo peinado casi sin hacerle nada y aprovechando su rizo. Porque llevarle la contra es peor, lo único que conseguimos es que nos dé más trabajo. Entonces, bueno, yo creo que así me queda un pelo bonito. Me favorece que hemos dado ese punto de claridad adelante, porque si no, como tenía solo oscuro, como que endurece un poco más las facciones. Y bueno, si viene bien un poquito de claridad por ahí adelante, pero a la vez tapando con un color así más de un poquito para tapar bien la cana y todo. Lo he dejado aquí ligeramente asimétrico, estelado un poco. Bueno, vamos a peinarlo, vamos a conservar un poco el estilo este, para que lo veas que queda muy bien así con el rizo. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues a Merche la estoy corrigiendo un poco, las zonas un poco más oscuritas, algunos pliegues que nos van saliendo con la edad poco a poco, ¿verdad, Merche? Bastante. Y como dato importante, que la pregunto, ¿te sueles maquillar? Y me dice, pues no, ¿hace cuánto? Nueve años o diez que no maquilla. Nueve o diez años que no se maquilla. Dice, claro, que como no ha tenido ningún evento, ¿no? Sí. O sea, el día a día nunca ponemos absolutamente nada. Entonces yo la voy a poner un poquitito de base, voy a ver si sacamos un poco de partido en los ojos, ¿verdad? Y ella se va a ver, bueno, pues estupenda, porque si hace tantísimo tiempo que no se corrige, ni siquiera la va a ser un poquitín, pues lo va a notar muchísimo. ¿No, Merche? Sí. Vamos a poner colores suaves, porque si no a ella eso la va a resultar muy encima. Bueno, ya sabéis que yo soy partidaria de no maquillar mucho. No, no, ya sabéis que yo soy partidaria de no maquillar mucho. Mercedes, ya está casi, casi lista. ¿Cómo ha sido la mañana? ¿Ha estado a gusto? Muy a gusto, me he sentido reina por un día. La van a enseñar el cambio, a ver si la gusta. De acuerdo. Oh, me encanta. Es que no parezco yo. Qué guapa estoy. ¿La gusta de verdad? Me encanta de verdad. ¿Hace cuántos años que no se maquillaba? Pues nueve, desde 2003. ¿Nueve años? Maquillada, maquillada, ¿cómo voy ahora? 2003. ¿La gusta, la favorece el maquillaje? Me favorece, me gusta, es un cambio... Vamos, es que estoy encantada, me encanta. El corte, el pelo mucho más corte, el color... Todo. ...mucho más vivo. Parece que otra, es que no, me han quitado, no sé, 10 años, 20 de cima. Pues ahora tenemos que arrancar de aquí un compromiso. Ahora puntualmente se tiene que cuidar el pelo y se tiene que maquillar, ¿sí? Sí, 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 lo voy a hacer. Y voy a venir aquí porque ya me conocen. Está hecha la promesa y está grabado. Está hecha la promesa y está grabado. Y lo mantengo. Nos vamos a Marel. Vale. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora vais a ver a Merche, que le hemos puesto un vestido negro. Bueno, le veréis de una colección italiana muy modernita y yo creo que hemos conseguido ya su estilo. Pues ahora sí, ya está lista. ¿Cómo se veía con la ropa? Me veo guapísima. Me veo en mi línea. Muy guapa. Está cómoda, le gusta el vestido. Estoy cómodísima, me gusta el vestido. Me gusta todo. Normalmente se suele poner vestidos, más pantalones. Muy poco, más pantalón. Mucho pantalón, sí. Mucho de tejano, voy mucho de tejano. Y ahora cuando se ha visto con este cambio, con este vestido, ¿la ha convencido? Me ha convencido, claro. Entonces intentaré, a ver, si es que tengo ropa todavía sin estrenar en el armario, es que no me he puesto. O sea que intentaré ponérmelo. Bueno, pues ahora a ver qué le dicen sus hijos. Espero que me gusten todos. Seguro que sí. Seguro y sí. Mercedes, encantada de conocerla. Igualmente. O sea, he estado encantada, he estado muy bien y me he sentido muy a gusto. De eso se trata. Muchas gracias. 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 Gracias.